Hola que más youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Fane 6810 En este corto video les enseñaré como eliminar todos los contactos de su sim Porque quisieramos borrar todos los contactos de la sim, de pronto esa sim se la vamos a dar a otra persona O de pronto compramos un teléfono de segunda con una sim llena de contactos que no conocemos El procedimiento es muy sencillo, pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer dando clic allí donde dice suscribirse y de esa manera estar en contacto conmigo De pronto no saben como hacer algo, me dejan una pregunta, comentarios o sugerencias Vamos a seguir el procedimiento, así consiste en ingresar a contactos Pueden ingresar por este icónico de contactos o por la opción de teléfono pasando aquí a la derecha contactos Estando contactos que es lo mismo que ingresar aquí en contactos Lo que hacemos es visualizar todos los contactos que están en la sim En este momento estoy visualizando todos los contactos de la sim Podría estar visualizando de pronto todos los contactos del teléfono Así que para estar seguro vamos aquí a configuración, bajamos, le damos contactos para mostrar Y en contactos para mostrar nos aseguramos de que estemos viendo tarjeta sim Estando visualizando la tarjeta sim Y diciendo aquí arriba tarjeta sim, simplemente le damos configuración, arriba eliminar Y le damos eliminar todo De esta manera hemos eliminado todos los contactos que están en la sim card En el siguiente video les enseñaré como seguir eliminando los contactos Porque aquí todavía nos falta un procedimiento que es eliminar los contactos que están en el teléfono Si yo le digo muestreme todos los contactos, aquí todavía quedan contactos en el teléfono Que son los que están en el teléfono Ya ahorramos los de la sim Y en el siguiente video eliminaremos los del teléfono que es un procedimiento similar Muchas gracias por ver mi video y los invito a suscribirse a mi canal nuevamente